¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es brutal, es una serie brutal Yo al principio la empecé a ver, no me convenció Tengo que decir, no me convenció Pero de esto de que sigues viendo, aunque no te haya convencido Y al final dices, me ha convencido Parecido, exactamente eso Primera temporada tenemos a Jesse Caster, el protagonista Que es este que tenéis aquí mismo la portada Es el protagonista de todo predicador Como bien dice, también él es un cura Pero también tiene su cierta parte en la historia De que atrás en el tiempo era otra cosa Aquí se juega mucho con el pasado de este personaje Con Jesse, la verdad que está muy bien Además lo interpreta Dominic Cooper Y la verdad es que hace un buen papel O sea, la verdad es que me sorprende el buen papel que hace No puedo decir si exactamente es igual a las novelas gráficas Porque estas son novelas gráficas, no son cómics Pero la verdad es que hace un papelón increíble Como este predicador Porque es que al final dices, wow, predicador, un cura, ¿qué puede hacer? Ya digo que os vais a reír mogollón Porque es increíble Voy a hacer un pequeño análisis o sinopsis De cómo es la primera temporada Sin llegar a muchos spoilers Supongamos en un pequeño pueblo Donde este predicador pues intenta hacer que La religión, ¿vale? Se tome como algo muy importante allí Cosa que no se hace Además aparte que es un pueblo súper rabro O sea, en cuanto veáis un par de capítulos vais a decir ¿Qué pueblo más raro es este? O sea, es súper raro Raro de cojones ¿Vale? El problema es que este personaje no consigue No consigue su objetivo de hacer que la religión Pues vaya a masa en su pueblo Y una noche Como una especie de espectro o ser sobrenatural Se le mete dentro Y en ese momento Todo lo que él dice Los demás lo hacen Él lo llama como la palabra ¿Vale? En cuanto él dice Pégate un tiro La gente se tiene O sea, a quien se lo ha dicho Se tiene que pegar O por ejemplo Hay un pequeño argumento Que tampoco es muy importante Donde hay uno que se siente atraído O sea, un conductor de autobús de escuela Se siente atraído por una chavala Pequeña, un chavala pequeña Una niña, ¿no? Al final es conductor de autoscuela Él va y le dice Olvídala Y por arte de magia Él lo olvida Es la palabra ¿Veis? La palabra La verdad es que es increíble Este personaje Me encanta Es buenísimo Tiene momentazos increíbles La primera temporada Es muy relax La segunda ya La segunda ya Es una explosión De acción De suspense Además es que el personaje Es como Como decirte Si le pillas tranquilo Es bastante Es bastante bueno Pero Como le pillas Como mala hostia De verdad Que este Este personaje Es Es y puede ser El asesino Más buscado Vamos O sea, es increíble Me encanta Por otra parte Tenemos a Cassidy El que tengo justo Aquí Aquí abajo Este de aquí Lo interpreta Joe Gilgun Mi personaje favorito De toda la serie O sea, es increíble Que me haya encantado Este personaje Y Al principio de la serie Ya nos Directamente nos dicen Es un vampiro Directamente Aparece en el primer capítulo Es un vampiro No se spoil Porque es que ya te lo dicen Directamente en el primer capítulo Todavía si te lo dijeran En el último capítulo Pues no lo diría Pero es que lo dicen En el minuto Minuto uno Que aparece Hace algo Y te lo dice Y tú dices Hostia, es un vampiro Pues está guapo O sea, drogadito Fumeta Mal hablado O sea, pero Pero de verdad Que es como el mejor amigo Que podéis encontrar Aparte, sí Todo eso Y puede ser una causa perdida Pero es el mejor amigo Que podéis encontrar Como le llegáis a caer bien Y digamos que es el segundo Protagonista de la serie Porque es que está Está en todas partes Y sí Este es el cómico Este es el personaje cómico De la primera temporada Que siempre está haciendo Pues gracias O Oculta cosas Y poco a poco se va Te vas enterando No todo el mundo conoce Su secreto O lo intenta decir Pero nadie lo cree ¿Sabéis? Porque a ver Te viene uno y te dice Soy un vampiro Pues no te lo crees Prácticamente Pero es buenísimo La verdad que es buenísimo Sobre todo la segunda temporada Tiene unos Tiene unos Ojo Tiene unos capítulos Que Son buenísimos Casi 10 De lo mejor Que tiene esta serie No sé si estará Muy basado En los cómics Al menos Lo que es el actor Con Con la apariencia Se parece Un mogollón Así que me imagino Que sí Yo no sé De leer novelas gráficas Con lo cual Pues no sé mucho Y yo un par de imágenes Que he visto por ahí Y he dicho Bueno Jessie Cassidy Pues se parece Un mogollón La que no se parece Mucho Y no es uno De mis personajes Más favoritos Es Tulip Tulip Que es la La chica Que tenemos Aquí mismo No es Mi personaje Favorito en sí La interpreta Ruiz Negra Eso sí Hace un buen papel Digamos que es la ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decir a este personaje? La tía dura Que Lo que yo quiero Yo lo hago Y si no te mato Prácticamente Vamos a ver Pues esa clase De persona Y que no por eso No es que me guste Sino simplemente No me convence Este personaje Porque la noto Muy egoísta Es un personaje Súper egoísta Siempre se tiene Que hacer Lo que ella quiere Si no pues Te parece mal Tiene un mogollón De secretos Luego la paga Con otros No sé Es un personaje Que no Aunque los demás La caguen No sé Esta la caga Y me acaba Tal Pero Es un personaje Que al final Es como Es el tercer personaje Del grupo de tres ¿Vale? Y combina muy bien Con los demás Bastante bien Sobre todo Porque sí Aunque no te caiga A mí Por ejemplo No me cae bien A otros Os puede caer bien Tienen momentos Curiosos Sobre pues Al ser egoísta Y ser Una asesina O hacer lo que yo quiero O sea Prácticamente es lo que he dicho Yo quiero Yo lo hago Y si no te mato Y ella es así ¿Vale? Ella es así en la serie Y está muy bien representado Pero sí que Hay momentos En la serie Sobre todo Ya en la segunda temporada Se nota más eso De que Tienen Se relaja más Con este personaje Ya no es tan No se ve tan egoísta Sí que se intenta Ser egoísta Pero no es tan egoísta Este personaje Que es algo Que yo agradecí más Sobre todo Ya nos cuentan Un poco más De su pasado O pasado Sí bueno Es que se van contando Poco a poco Al final el protagonista Tiene capítulos Donde se ve el pasado Tulip aparece Tiene una relación Entre los dos Y de vez en cuando Tulip también tiene También tiene algún capítulo Donde se ve un poco Su pasado Sobre todo En la segunda temporada Pues ya se ve un poco Que es lo que pasaba Con ella Porque no aparecía En los primeros capítulos De la primera temporada Pero Pero si sigue siendo Un buen personaje Yo lo apunto Aunque no sea mi favorito Yo lo apunto Y voy a decir El último personaje Que lo tengo que decir Es súper gracioso Lo interpreta Ian Coletti Es Eugene Caraculo Caraculo literalmente Está muy bien hecho La verdad es que A ver El maquillaje podría ser mejor Pero Ya da asco de por sí Cuando lo vi dije Coyo Y todos decían En la primera pregunta Pero que es esto Sobre todo el vampiro Cuando ve Cuando ve a Caraculo El vampiro Me cago en la leche La risa que me dio O sea Eso sí Es un pedazo de personaje Eugene Es un pedazo de personaje La verdad que Es bastante bueno Tanto en la primera Sobre todo en la segunda temporada O sea Tiene un pedazo de argumento Que yo decía Sí, sí Está muy bien Me gusta Me gusta Como va avanzando La historia del protagonista Pero Yo quiero ver a Eugene Que es que Te dejan su argumento Y te lo cortan Y en el mejor momento Y tú dices Tío, en la segunda temporada Eugene se sale En la segunda temporada Es buenísimo Pero buenísimo Es Increíble Yo creo que sí Que vas a tener Un gran Un gran argumento Este personaje Y no sé por qué me da Yo lo voy a decir así A vozarrón Que acabará siendo Un villano Este personaje Tiene pinta De que acabará siendo Un villano No sé por qué Un villano O un malo O algo así Tiene toda la pinta Y no por como Se vaya desarrollando El personaje Que es un pedazo De pan Eugene Pero es que no sé Por qué me da La sensación De que O se va a hacer Un villano O se va a pasar Por algún villano O algo así Porque tiene toda la pinta No es como Los personajes principales Que en sí Casi Pues Jesse Tulip Que tienen toda la pinta De ser unos villanos Ya directamente Es que tú los Tú los vas conociendo Y dices Estos tienen pinta Más de villanos De Que otra cosa Y Eugene No Pues a mí me da Me da la sensación De al revés Que Eugene Tiene pinta De que acabará siendo Villano Pero estos Ya sabes Que son Pues los héroes Aparte de eso El argumento De la serie En la primera temporada No comienza En la primera temporada No se comienza No se comienza Lo que es El argumento En sí Porque como ya he dicho Es el predicador Que intenta Poner Orden religioso En su pueblo Que cosa que no lo consigue De fe Ya la segunda temporada Es cuando van a buscar Lo que es el argumento Que eso pasa Al final de la primera temporada Así que Más o menos Diré lo siguiente Spoiler Spoiler Voy a decir spoiler Que es lo que pasa Al final de la Primera temporada Eh Dios ha desaparecido Dios ha desaparecido Así como te lo digo Y claro Cassidy tiene un teléfono Para llamar al cielo Y llama Y no está Dios No está Dios Hay que ir a buscarla Ese es el argumento De la serie Al menos De la segunda temporada Ahí es ya Cuando empieza El argumento Verdadero La primera temporada Es más para introducirte Lo que son Los personajes Que más van a importar ¿Vale? O igual con alguno más Por ahí Que luego Puede que aparezca En un futuro Yo la verdad es que Lo dudo Pero puede que aparezca En un futuro Pero ese es Ese es el argumento Principal De la serie Dios ha desaparecido Y hay que buscarle ¿Cómo? Siguen unas pistas Que bueno Dices Es que no sé Cómo las encuentras Yo es que hay alguna Hay veces en la serie En la segunda temporada Que dices Está muy cogido Por las ramas Pero bueno Es que cómo encuentras A una persona Que supuestamente Es súper conocida Dios Dios Es súper conocido Ha desaparecido El cielo Y cómo encuentras A eso Claro Es súper gracioso Cuando se meten A bares Y a sitios Y dicen ¿Conoces a Dios? Claro es que Lo dicen así ¿Conoces a Dios? ¿O has visto a Dios? Y tú te Y claro La gente se queda En la serie Se queda Pero ¿Este qué dice? Este cura que pregunta Cosas por el estilo Es súper gracioso Esa naturalidad De El protagonista Es como si estuviera Fuera de lo normal Dice esto Esto es súper normal Preguntar dónde está Dios Es súper normal Pero la vida real No La vida real La gente te dice ¿Qué me estás preguntando? ¿Pero qué coño estás diciendo? Chaval ¿Sabes? Esa cosa de Absurdez Pero realidad Está muy bien interpretada Sobre todo La serie es súper Súper absurda Por cierto Tiene un humor negro Pero negro Negro Pero muy negro De tocar algunos temas Bastante Bastante delicaditos Bastante delicaditos Pero están muy bien puestos Lógicamente Es una serie La novela gráfica No sé cómo será Pero al menos la serie Es grotesca En algunos sentidos Por eso digo que Igual esta no es una serie Para todo el público Está muy bien para ver La recomendaría A la gente Que quiera ver una serie De este estilo Pues Que sí Igual no llama al principio Pero ya verás Que con unos pocos capítulos Te van a seguir llamando Porque los personajes Son como que enganchan Sobre todo La primera temporada Los Ángeles Los Ángeles Y el cura Peleando Son una risa Bastante buena Yo la recomiendo Verla Porque está muy bien La serie Y no hay mucho más Que decir Porque es que Si sigo diciendo Voy a decir más spoilers Y ya con ese pedazo Spoiler Es suficiente Así que nada Ya sabéis Darle un like tan grande Como el guantelete El infinito Suscribiros Para más gilipolleces Dejar un comentario En la cajita Comentarios Compartir el vídeo Ayuda muchísimo Y no olvidéis Darle a la campanita Porque igual Youtube nos avisa Así que Chao Disparad con todo lo que tengáis ¡SUSCRÍB Reporter Dejar un saludo 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 Y no olviden